Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Tenemos ganador, mucha suerte a todos y es el número 6, 0, 8, 3, signo Géminis. Verifiquemos el número ganador, es el número 6, 0, 8, 3, signo Géminis. Número ganador, 6083, signo Géminis. Delegado de Colfuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!